Los impagos en el comercio cayeron en junio el 13,2% con respecto al mismo mes de 2014. Son ya 35 meses consecutivos a la baja. El importe de las compras a plazo de familias y empresas que resultaron impagadas a su vencimiento en ese mes fue de 235 millones de euros. Si se compara con mayo, los impagos crecieron el 0,2%. El mayor descenso anual en el importe de efectos de comercio impagados se registró en Asturias con un menos 52%. El mayor incremento lo presentó Cantabria con el 73%. También Cantabria fue la comunidad con mayor porcentaje de efectos de comercio impagados sobrevencidos, mientras que Murcia experimentó el menor. Cataluña y la Comunidad de Madrid concentraron casi la mitad del total del importe de los efectos de comercio impagados en junio con un 47%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!